Buenos días a todas y todos, agradecido de estar aquí, muy feliz siempre de visitar la Cante B, este auditorio, como siempre digo, recuerdo tuve la oportunidad maravillosa de compartir con los trabajadores y trabajadoras de Cante B durante el proceso de transición, de renacionalización y bueno, guardo muy buenos recuerdos y grandes amigos aquí en esta empresa que quiero mucho. Por supuesto, el agradecimiento a la presencia del viceministro Carlos Figueira, al ministro Manuel Fernández que no pudo estar, a nuestra ministra Delsi Rodríguez Gómez, también que no se disculpa de su asistencia aquí, son los dos ministros que están empujando este proceso en Venezuela, el proceso de modernización de las telecomunicaciones y bueno, en parte a su apoyo fundamental estamos aquí presentes. Por supuesto a Rodrigo de la Parra, yo quiero resaltar su presencia aquí y agradecer especialmente que el vicepresidente DICAM para América Latina y el Caribe haya venido a Venezuela. Es la primera vez que un representante de esta corporación, que como van a ustedes, los que no lo sepan, a descubrir en su ponencia a lo largo de estos días de trabajo, es una organización muy importante hoy en el mundo porque es la organización que está de alguna manera recibiendo las estrategias y las políticas y discutiendo las políticas del futuro gobierno o de la llamada gobernanza en internet, es decir, el modo de control, el modo de cambio del modelo de control y de gobierno del internet que ha estado basado hasta ahora en el control hegemónico absoluto de un solo país. Los Estados Unidos hace un modelo de participación de la comunidad global, de los gobiernos del mundo, de los usuarios y usuarias, de las empresas privadas, de los académicos, de los activistas del sector informático. De tal manera que destaco la presencia de Rodrigo de la Parra como parte de ese apoyo, de esa voluntad sincera de esta organización mundial por fomentar este debate en el mundo y en este caso en Venezuela. También, por supuesto, a los miembros de Internauta Venezuela, quienes tuvieron la idea de este foro, contactaron a Rodrigo allá en Londres hace un par de meses y nos convencieron de la necesidad de abrir este debate. También están presentes aquí representantes de ISO Venezuela. Yo quiero también destacar que este debate bajo ese modelo inclusivo es un debate para toda la sociedad venezolana, para todos los sectores del país. Así que gracias a Internauta por el esfuerzo, por la dedicación y por la calidad del evento que estamos iniciando hoy. Por supuesto, los representantes del sector privado. Es importante la participación en este debate. El modelo de discusión de la nueva Internet es un modelo donde tenemos que sentarnos transparentemente todos a discutir los problemas, a consensuar soluciones técnicas, soluciones políticas, soluciones jurídicas, regulatorias, para que la Internet no sea coto de unas élites, sino sea efectivamente un bien y un patrimonio de la sociedad. Y bueno, por supuesto, a los medios y a todos ustedes a los que se inscribieron, recordar que este evento se está viendo vía streaming en la dirección participa.internetvenezuela.net.be. También es un esfuerzo para darle acceso a esta discusión a todo el país. Se pueden conectar y, por supuesto, fuera de Venezuela también. Fíjense, ustedes van a estar durante los próximos días viendo una serie de temas específicos y temáticas relacionados con esta discusión sobre el futuro de la Internet. Yo, como director general de la Comisión de Telecomunicaciones, como coordinador del Ente Regulador, quisiera introducir este debate presentándole a ustedes una visión del tema de las telecomunicaciones en Venezuela. Ya el ministro adelantó, ya me tuvió con algunos de los datos que tenemos aquí, pero no importa. Yo creo que lo más importante es que para comprender lo que está pasando hoy en Internet y para comprender el futuro de Internet hay que comprender nuestra historia reciente en materia de telecomunicaciones. Es imposible entender el fenómeno como tal si no comprendemos de dónde venimos. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué pasó en los últimos años, en las últimas décadas con las telecomunicaciones, con el Internet? ¿Cuál es el balance que tenemos hoy en día en Venezuela? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Y, por supuesto, ¿cuáles son los desafíos y las políticas que se deben aplicar para superar colectivamente como pueblo, como sociedad, el reto de convertir Internet efectivamente en un instrumento de transformación, de cultura, de conocimiento que beneficie a la sociedad venezolana y que permita, por supuesto, el desarrollo de la economía del conocimiento, de la economía de la información, la actividad privada bajo regulación de un Estado y de una sociedad participativa? De tal manera que permítame entonces hacer un breve repaso ya con algunos puntos sobre la historia reciente de las telecomunicaciones en Venezuela, ver algunos de esos logros que ya adelantaba el viceministro, tocar brevemente o señalar algunos de los problemas que se nos señala precisamente que está sufriendo el Internet en Venezuela y también ver algunos de los desafíos. Podemos ver la primera. Muy brevemente, Venezuela estuvo, los últimos 50 años del siglo pasado, estuvo sin regulación. Venezuela dictó una ley en el año 47 y esa ley fue la ley que ordenó o legisló sobre materia de telecomunicaciones durante cinco décadas. En esas cinco décadas lo único que se hizo fue emitir decretos puntuales sobre alguno u otro aspecto de las telecomunicaciones, pero no hubo una actualización del marco regulatorio, no hubo una visión estratégica del Estado para atender la evolución, la rápida evolución que estaba sufriendo el tema de las telecomunicaciones. Tanto es así que Venezuela, que llegó a ser el noveno país del mundo en tener sistema de televisión, el noveno país del mundo, en el año 53 teníamos 250 mil aparatos de televisión instalados en las casas. Por eso es que nos gusta tanto la televisión. Sin embargo, ese país que tuvo un impulso económico y tecnológico importante, después en los últimos 40 años fue ralentizándose, fue rezagándose. Y la ausencia de ese marco regulatorio generó una serie de problemas. Por ejemplo, Venezuela, que tuvo televisión primero, fue uno de los últimos países en América Latina en que llegara la televisión a color o que llegaran las radios en frecuencia modulada. Hubo un rezago, el país se quedó como estancado. En los años 80 llegó la televisión por cable y no había ningún tipo de regulación, y hoy todavía vemos esos cementerios de antenas colocadas en las casas y en algunos edificios de la ciudad, que quedaron totalmente obsoletos, porque esa tecnología no fue incorporada integralmente a nuestra sociedad regulada, sino que se desarrolló bajo una especie de política de dejar hacer, dejar pasar. Cuando llegó la televisión, las primeras empresas operadoras de televisión por cable, en aquel momento se llamaban, hoy se llaman televisión por suscripción, hasta las frecuencias de las Fuerzas Armadas, había tal desorden en el espectro radioeléctrico que las frecuencias asignadas a las Fuerzas Armadas fueron entregadas a las empresas privadas sin ningún tipo de reglamentación. Venezuela perdió las órbitas satelitales porque no las utilizó en esos 50 años, y por eso para lanzar los nuevos satélites, como se hicieron, como se han hecho estos últimos años, hemos tenido que apelar a la solidaridad internacional de países como Uruguay, porque Venezuela no usó las órbitas que le correspondían internacionalmente y las perdió. La discrecionalidad en el manejo de las telecomunicaciones era tal que un funcionario podría cerrar una empresa de telecomunicación o de información en solo unas horas, no existían leyes que regulaban las relaciones entre el Estado, y todo se manejaba bajo la figura administrativa de permisos. No había una estructura jurídica que lo permitiera llevar. Ciertamente, a finales de los años, de la década, perdón, del siglo pasado, en 1991, la CANTE fue privatizada. Sin embargo, esa privatización, ocho años después, en el año 2000, no había dado los frutos, ni siquiera había cumplido las expectativas que se plantearon. Cuando CANTE fue privatizada, había siete teléfonos de línea fija por cada 100 habitantes, y se decía que la empresa del Estado había fracasado. La empresa privada, el consorcio privado, se comprometió a instalar 300.000 líneas de telefonía fija anuales, y apenas llegó a 100.000 y un poco más en los siguientes años. De tal manera que en el año 2000, habíamos pasado de 7 a 11 líneas fijas por cada 100 habitantes. Es decir, la privatización no había logrado, a pesar de un impulso inicial, de inversiones, por supuesto, empezaron a llegar los teléfonos celulares móviles a Venezuela, y había una suerte de estado de euforia con respecto al avance. La verdad es que las cifras no nos muestran que ese base fue significativo. Como decía Carlos, entre 2,6 y 3 de cada 100 venezolanos en el año 2000 tenía acceso al Internet. Eso estamos hablando entre 350 a 400.000 personas en una población de 23 millones de habitantes. Entonces, había una situación crítica en el año 2000, cuando el presidente Chávez era electo a finales del 98, y se inicia toda esa política que Carlos llamaba una política de visión estratégica, vamos a ver la siguiente lámina, para atender el tema de la tecnología, la ciencia, y dentro de ella, por supuesto, las telecomunicaciones. Y se dicta en el año 2000 la ley orgánica de telecomunicaciones, que es hoy nuestro instrumento fundamental de regulación, que ordena, que desarrolla una serie de criterios y conceptos, que crea una arquitectura, una normativa para regular el tema de las telecomunicaciones. Y se define eso que Carlos llamaba la política nacional de ciencia y tecnología, incluyendo las telecomunicaciones. Yo voy a pasar rápidamente, solo a mencionar algunos de los instrumentos jurídicos, que en estos 14 años se han dictado en Venezuela. La ley orgánica de telecomunicaciones, la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, la ley especial contra los delitos informáticos, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, la ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos del Estado, y la ley de infogobierno que acá, recientemente aprobada, y que está entrando, o sea, está terminando, creo que la vacación ley, va a entrar en vigencia en los próximos días, en este mes mismo de agosto. Esa nueva estructura jurídica era necesaria para empezar a ordenar el tema de las telecomunicaciones y de la política de ciencia y tecnología, en el contexto de una política de ciencia y tecnología. Y dio lugar a una institucionalidad diversa, de diversas estructuras, fondos, organismos, que hoy podemos decir que uno funciona mejor que otro, ciertamente, pero era necesario crear una institucionalidad, era necesario recaudar tributos para dedicarlos a la inversión social, era necesario estimular el surgimiento de una industria nacional de telecomunicaciones, era necesario, como lo ordena la ley de telecomunicaciones del año 2000, por eso lo resalto al final, la idea del acceso universal, se crea un fondo universal precisamente para promover proyectos de largo aliento para el acceso. La primera preocupación del comandante Chávez, la primera preocupación era precisamente el dotar de derechos a los que no tenían derecho a las telecomunicaciones, el dotar de posibilidades tecnológicas de conexión a los que no tenían posibilidades de conexión, y eso precisamente se hace a través de ese desarrollo jurídico, normativo e institucional. Y recordando lo que decía Carlos, precisamente en el año 2000, mediante el decreto presidencial número 825, se declara el acceso y uso de Internet como política prioritaria en el desarrollo cultural, económico y social de la República. Hay allí una visión, hay allí una preocupación. Hoy cuando se habla de Internet en Venezuela, y lamentablemente a veces por desconocimiento, por otras razones, se descalifica este esfuerzo, se olvida que ha sido un esfuerzo titánico, un esfuerzo estratégico para llevar un país que tenía 3% de acceso al Internet a un país que ya tiene casi el 50% de acceso al Internet. Pero con una característica, que este crecimiento ha sido producto precisamente de la democratización. Son precisamente los sectores con menos recursos, los sectores olvidados, los sectores en lugares remotos, los campesinos, las zonas populares, donde la tecnología, donde a veces el mercado no llega por razones económicas, donde se ha hecho ese esfuerzo titánico. Y producto de eso, permítame entonces mostrarles, ya Carlos adelantó algunos de esos logros. Estos datos, por supuesto, yo se los fusilé a la CANTEB, así que los vamos a mostrar aquí más los que nosotros en la comisión llevamos. Pero precisamente ya Carlos hablaba de algunos de estos logros importantes. Vamos a verlo. Bueno, estos no, estos sí son nuestros. Fíjense, hay que comprender la importancia económica que tiene el sector telecomunicaciones. El pueblo venezolano tiene que tomar conciencia de que esto es una economía, que es una economía creciente, que es una industria poderosa, que genera centenares de miles de recursos económicos. Nosotros formamos parte de esa economía porque usamos estos aparatos, porque llamamos, porque nos comunicamos, porque escribimos, porque chateamos, de tal manera que somos parte de esa industria. Tenemos que conocer las implicaciones económicas. Nosotros creemos que el pueblo venezolano debe conocer cómo funciona el sector de las telecomunicaciones, hacerse consciente y dejar de ser un usuario pasivo de los medios de la tecnología para convertirse en un usuario activo. Y eso solo pasa por el conocimiento profundo del tema. Así que permítanme mostrar alguna de las cifras. El sector telecomunicaciones hoy en Venezuela aporta siete puntos del Producto Interno Bruto. En el año 2000 aportaba poco más de 2% del Producto Interno Bruto. Es el sexto sector aportante en la economía. Es un sector que no ha dejado de crecer en los últimos 10 años. Son 40 trimestres consecutivos de crecimiento del sector telecomunicaciones. Eso se debe a una gran inversión del Estado y también, por supuesto, a una inversión del sector privado. En esa inversión, a partir del 2007, con la renacionalización de Cantebé, por supuesto, el peso fundamental lo lleva la industria nacional, la empresa nacional de telecomunicaciones, que aporta más de cuatro puntos del PIB, de esos siete puntos que aporta el sector telecomunicaciones. En el año 2003 el sector creció 6,4, pero ha tenido un promedio en estos últimos años de 14% de crecimiento cada año. Es un crecimiento extraordinario, inusual, en una economía que ha estado ciertamente afectada por problemas en varios de los sectores económicos. Las inversiones, las inversiones son gigantescas en este sector y son necesarias en este sector, y son constantes. Es un sector que no puede dejar de invertir, porque precisamente la evolución tecnológica, las exigencias de los cambios tecnológicos obligan a este sector a una modernización permanente. Así que hemos tenido inversiones en un año hasta 10.000 millones de bolívares, 1.600 millones de dólares en un año, crecimiento en los últimos cinco años con variaciones de 28% promedio en las inversiones, y por supuesto con una gran explosión de empresas, de crecimiento de empresas en el sector telecomunicaciones, más de 800 empresas, sumados todas las áreas, todos los segmentos del mercado operan hoy en Venezuela. Todo eso opera sobre una arquitectura jurídica, repito, que fue pensada y diseñada desde el año 2000 en adelante. Y aquí ya entrando un poquito en el tema del Internet, permítame hacerle unos breves comentarios sobre estos números. Los ingresos, fíjense que es una industria altamente productiva en términos de recursos económicos. Nosotros todos formamos parte de una industria porque aportamos recursos al crecimiento de esa industria con el uso de la tecnología. La curva roja son los ingresos totales del sector telecomunicaciones desde el año 2001 en adelante. La telefonía móvil son los ingresos, fíjense que es el mayor aportante a los ingresos del sector telecomunicaciones, es la telefonía móvil, aporta el 56% de los ingresos del sector. Al hablar por teléfono estamos participando de un sector económico y es muy importante que tengamos conciencia de eso. Y el Internet, que viene creciendo, es el tercer sector aportante, ahí no está la televisión por suscripción, que es el segundo, pero ya los ingresos por Internet que son crecientes, porque cada día hay más abonados, porque cada día se adquieren nuevos planes de banda ancha, es el tercer sector que aporta dentro de telecomunicaciones a los ingresos de las empresas. Toda esa inversión, todo ese desarrollo, todo ese esfuerzo ha tenido unos impactos en términos, como ya lo decía Carlos, de algunos elementos indicadores del acceso, del éxito extraordinario que ha tenido la Revolución Bolivariana para darle acceso a las telecomunicaciones. Tenemos el satélite Veneza, tenemos la televisión directa a casa, que es un... Aquí están las cifras de CanTV, pero por supuesto la televisión por suscripción es un sector hoy creciente en Venezuela, ya de cada 100 hogares, 62 tienen algún sistema de suscripción de televisión. El sector de televisión por suscripción crece 20% anual, promedio, de tal manera que no es solo el Internet, no es solo la telefonía móvil, es el sector de la televisión. Pero el plan Canaima solamente, que lo decía Carlos, 3.448.315 computadoras gratuitas entregadas a niños y niñas y a jóvenes en nuestro país. Este es un esfuerzo titánico, histórico. No hay ningún país que pueda expresar estas cifras. Y no lo decimos con jactanza, lo decimos con mucha humildad. Yo vengo de participar en el foro de reguladores donde participan todos los entes reguladores de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe y presentamos estas cifras y ellos no podían entender, no podían creer que esto lo hiciera un Estado que entregara 3.500.000 computadoras gratis a los niños y a las niñas para que aprendan a manejar la tecnología, para que aprendan a conectarse, para que la convierta en herramienta para su desarrollo. De esas 3 millones, casi 3 millones y medio, más de un millón está siendo ensamblada en Venezuela porque ha habido también un impulso al desarrollo, a la internalización de la industria, a la transferencia tecnológica. Y por supuesto ya Carlos hablaba del plan del presidente Maduro, del Wi-Fi para todos. 400, hasta donde no las entregó Canteve, las últimas, a lo mejor todo esto de día va cambiando, pero 474 parques, plazas, 31 parques, 1.319 liceos, 185 universidades, 630 aldeas universitarias. Por supuesto que nos quejamos porque se escribe por ahí, sí, pero es que el Internet en Venezuela es lento, el Internet en Venezuela es malo. Pero cada vez que se diga eso hay que pensar por qué tenemos problemas hoy de conexión, por qué tenemos hoy problemas de congestionamiento de las redes. No será porque ese esfuerzo titánico, porque le estamos dando acceso al Internet a más de la mitad de la población, acceso frecuente, acceso seguro porque tienen sus propias computadoras, acceso frecuente porque tienen infocentros gratuitos, la cantidad de millones de trabajadores públicos que tienen acceso a Internet desde sus puestos de trabajo, los sitios públicos de acceso a Internet. Es un desafío. Por supuesto que hay problemas, y ya vamos a hablar de los problemas también. Pero hay que entender hoy, cuando analicemos el tema del Internet en Venezuela, entonces, la dimensión de la transformación que se está produciendo en nuestro país. Y ya decía Carlos, el plan de Internet equipado, que fue un programa, hay que reconocerlo, de la CanTV privada iniciado, pero que se disparó desde el año 2007, más de 1.138.000 computadoras adquiridas a bajo costo, con conexión de banda ancha para ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país. Y el programa inicial, el gran programa de los infocentros, que está en 290 de los 335 municipios del país, con acceso gratuito, que ha capacitado tecnológicamente, el programa de alfabetización tecnológica, a 1.800.000 ciudadanos. Es allí, en esa política de democratización de acceso, donde debemos ubicar la discusión, y también la discusión sobre los problemas, y sobre los desafíos que tiene el Internet en Venezuela. Finalmente, en esta parte, Venezuela está, ya lo decía Carlos, Venezuela tiene una red de fibra óptica superior a los 5.000 kilómetros de fibra óptica, quizás un poco más, me puedo quedar corto, porque hay algunas inversiones privadas, seguramente que lleven ese número un poco más alto. Pero hoy mismo, se está construyendo en Venezuela una red, una nueva red, de 6.000 kilómetros de fibra óptica. Hemos tenido algunos retrasos en ese proyecto, pero esperamos tener la primera etapa concluida para finales del año que viene, e iniciar este año los estudios para la red de acceso, lo que se llama la última milla, permitirle precisamente llevar hasta los poblados la fibra óptica a alta velocidad, que va a multiplicar la capacidad de conexión, la velocidad de conexión en todo el país, porque esta red llega hasta San Fernando de Apure, esta llega hasta Puerto Ayacucho, llega hasta Ciudad Bolívar, llega hasta la frontera, llega a los sitios más remotos. Estamos duplicando la capacidad de fibra óptica en Venezuela, gracias a una inversión que en esa ley del año 2000, se fijó un fondo que es financiado, por cierto, por los ingresos de las operadoras. Una parte de esos ingresos están financiando, las operadoras privadas y públicas financian el desarrollo de esta red. Esta es la posibilidad de nosotros darle a los venezolanos el Internet de alta velocidad, que no es incompatible, por supuesto, con los nuevos desarrollos tecnológicos de los cuales vamos a hablar, pero que permitiría precisamente una multiplicación de la capacidad de los servicios, de la velocidad y de la calidad de los servicios, el desarrollo de sistemas de telemedicina, el desarrollo de sistemas de educación a distancia, expandiría la capacidad de prestación de servicios públicos, expandiría la capacidad de nuevos negocios, de nuevas oportunidades comerciales y empresariales, expandiría la capacidad de comunicación del pueblo venezolano. En el caso específico del mercado del Internet, en Venezuela hay 88 operadores habilitados y al segundo trimestre del 2014, es decir, las cifras que, esto no ha salido, estoy dando esta novedad aquí, tenemos 3.663.601 contratos, estos son suscriptores, más del 60% de eso, como decía, son suscriptores de banda ancha fija, lo cual quiere decir que esa conexión beneficia a la familia completa, al grupo familiar completo. Entonces, eso es lo que nos da una proyección, como vamos a ver, creciente del número de usuarios de Internet. Y el 93% de estas conexiones son la banda ancha. También hay una serie de observaciones sobre la banda ancha en Venezuela, las cuales me quiero referir un poquito más adelante. Pero esta es la realidad, un Internet que está basado en acceso residencial, es un Internet sólido, es un Internet socialmente muy sólido, porque expande sus beneficios, no solo en el móvil, sino expande su beneficio a la familia, al grupo familiar. Fíjense esta gráfica, veámosla con cuidado. En la evolución de los suscriptores de Internet entre el año 2000, lo que decíamos, y el año 2014, y ahí pusimos la acotación precisamente el año 2007. Los matemáticos tiran unas líneas rectas entre esos puntos, que se llama la pendiente, y como uno puede ver, la pendiente, la línea imaginaria que une el año 2007 con el año 2014, la inclinación hacia arriba de la pendiente con relación a la pendiente entre el año 2000 y el año 2007. Hay que hacer un poquito de imaginación para hacerlo, pero es como si tiráramos una línea recta, vemos cómo precisamente la inversión de la pendiente hacia arriba habla del esfuerzo de penetración, del esfuerzo logrado, de los avances significativos en penetración del servicio de Internet en Venezuela. Y, como decía Carlos, el punto de inflexión allí tiene que ver con la renacionalización y la reorientación de la primera operadora de telecomunicaciones en Venezuela en función de una política social, de una política inclusiva. Y hoy tenemos esa cifra. Y cuando hacemos las proyecciones sobre usuarios, porque estos son suscriptores, el cuadro que veíamos, ahora vemos la proyección sobre los usuarios. Una persona que está en su casa, por supuesto tiene acceso a él, pero tiene acceso a su mamá, su hijo, su hermana, su familia. Cuando se hacen las proyecciones basadas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, nos da una proyección al segundo trimestre del 2014 de 13.385.990 usuarios frecuentes. Recordemos, como decíamos, que más del 60% son accesos residenciales, son accesos desde las casas. Entonces, esta proyección nos coloca a nosotros, no solo como un logro, porque todavía tenemos una parte importante de nuestra población que necesita, requiere y debe tener derecho a la conectividad y al acceso, pero nos habla sin duda de un logro extraordinario en materia de democratización del acceso a Internet. Terminando esta parte, simplemente para resumir, todos los indicadores entre el año 2013 y 2014 han aumentado. Las inversiones en el sector telecomunicaciones, los ingresos operativos del sector telecomunicaciones, los tributos que se pagan al Estado venezolano, las suscripciones en banda ancha, las suscripciones en telefonía móvil, en telefonía fija, en televisión por suscripción y en usuarios de Internet. Todas las cifras en el último año son positivas en esta materia. Y eso es algo, repito, que nos hemos empeñado y nos vamos a empeñar en la tarea de divulgar, de que el pueblo venezolano conozca la realidad del sector telecomunicaciones, que es mucho más que agarrar un teléfono, que es mucho más que poner una fotografía en una red social, que es mucho más que mandar un mensaje de texto. ¿Problemas? Sí, por supuesto. Hay muchos problemas, como hay problemas en todas partes del mundo. La rápida evolución de la tecnología genera presiones enormes sobre los operadores privados, sobre los Estados, para regular fenómenos cada vez nuevos. Todos los días se inventa una aplicación nueva que hace una novedad o que inventa un proceso nuevo que no está en las leyes, que no está en las normas, que no está en los reglamentos. Se multiplican los códigos, se crean nuevos códigos que generan mayor compresión y entonces se genera mayor velocidad, mayor posibilidad de transmitir información. Sobre todo en los últimos años el impulso, lo que he llamado la web 2.0, el desarrollo de las redes sociales, de la participación del usuario como proveedor de contenido, hoy la web coloca al ciudadano como un proveedor, como un generador de contenido, no solamente como un receptor de contenido y sobre ese concepto y sobre ese desarrollo tecnológico se monta un conjunto de aplicaciones, muchas de ellas comerciales, otras de servicios públicos, se montan también nuevos delitos. El ciberdelito hoy en el mundo está a la orden del día. La posibilidad de que accedan a nuestros teléfonos, cuando bajamos una aplicación, esa aplicación nos obliga a entregar nuestros datos, nosotros voluntariamente todos los días estamos entregándole nuestros datos a grandes corporaciones que a partir de esos datos generan nuevos diseños mercadotécnicos, nuevos productos, pero también sobre eso se montan también redes de delitos, redes de violencia. Hoy en el mundo como nunca el negocio la trata de personas, el negocio de la pornografía es hoy más bollante que en cualquier otro momento porque la capacidad de expansión de la conectividad y de la conexión, las interacciones cada vez más altas entre los usuarios, con las empresas, con los servidores, con las aplicaciones, el desarrollo de servicios que vienen desde la nube, es una cosa que ya no está en nuestro computador físicamente sino que está en otra parte. Todas esas nuevas realidades impulsadas por el desarrollo tecnológico generan problemas y hay que reconocerlos y hay que aceptarlos precisamente para que en un marco social, inclusivo, democrático se le puedan dar respuestas y se puedan vislumbrar las soluciones y se pueda poner la sociedad a la altura de los desafíos tecnológicos. Entonces, cuando se habla en Venezuela así, se dicen muchas cosas, se dice, por ejemplo, se habla del acceso, de la velocidad, de los rezagos tecnológicos que podemos tener en algunas áreas, de los problemas de inversión que pueden haber por nuestra realidad económica en particular, de problemas de seguridad, de problemas de libertad. Y ciertamente leemos todas esas cosas, algunas de esas cosas son ciertas, otras son exageraciones, otras son manipulaciones. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que efectivamente lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, lo que yo les decía el tema de la velocidad. Una sociedad escoge entre dar acceso o privilegiar una parte de la sociedad con mayor velocidad. Fíjense, permítanme aquí como comunicador social hacer una digresión al tratamiento que hace la prensa a estos temas. Hay un tratamiento muy desinformado. Se publican estadísticas y no se lee la letra pequeña de la estadística o no se leen las notas a pie de página. Muchas de las estadísticas, cada vez que Venezuela sale en una estadística de estas de tecnología, en los últimos lugares, es difundida a rabiar por todos los medios. Pero no se hace el análisis en profundidad. La gran mayoría de las estadísticas, en el caso de América Latina, me lo confesaban los entes reguladores de nuestro continente, están basadas en mediciones parciales, en sectores específicos de la sociedad muy elitescos que tienen efectivamente en Venezuela una gran velocidad o grandes capacidades de servicio, pero no miden la exclusión social. Es decir, cuando un sistema de medición se basa en un grupo solamente, las características que va a reflejar este número es la de ese grupo, pero deja por fuera y no mide a todos los demás que no tienen acceso. ¿Cuántos campesinos en América Latina? ¿En cuántas escuelas públicas en América Latina tienen conexión? ¿Cuántas computadoras gratuitas tienen los campesinos, los trabajadores, los obreros, los pobres de América Latina? ¿Cuántas posibilidades de conectarse a un centro gratuito tienen en América Latina? Lo que pasa es que a veces esas estadísticas como recogen a los sectores que son cubiertos por las operadoras privadas, los sectores servidos que son sectores normalmente urbanos, sectores normalmente clase media, con acceso, por supuesto, hay ciudades de América Latina donde existe una buena velocidad, una buena calidad de servicio, pero eso no es la realidad de esos países. Entonces, cuando se discuten estos temas, es importante que se vea la globalidad del problema, no es el dato frío. Por supuesto que Venezuela tiene que mejorar sus temas de velocidad. Hay un gran esfuerzo que está haciendo la industria nacional, la empresa nacional, la empresa Cantebé, para llevar la velocidad mínima a dos megas y eso se ha venido logrando. Ahora hay que ir hacia el otro segmento, superiores a dos megas, que nadie tenga menos de esa velocidad y el Plan Nacional de Telecomunicaciones, lo decía el Ministro Manuel Fernández hace unos días, se propone como objetivo el acceso a la tecnología a las telecomunicaciones en cualquier lugar de nuestro país a la mayor velocidad y con la mayor calidad de servicio. Esa es la visión estratégica. Conectividad en cualquier lugar, para todos y para todas, sin exclusiones. con la mayor velocidad y con la mayor calidad de servicio, que es uno de los temas más importantes que a nosotros nos preocupan. Entonces nosotros vemos estos problemas que existen como desafíos, como partes de un desafío. Yo cito solo algunos y pongo como gran marco de esto el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que es el diseño estratégico de la política de telecomunicaciones que orienta las acciones de todos los entes del Estado venezolano y por supuesto del ente regulador también. Lo que decía, ampliar el acceso a lugares remotos con alta velocidad, eso va a requerir nuevas inversiones, tanto públicas como privadas. Este gobierno no es enemigo de las inversiones privadas. Debemos promover el desarrollo económico como se ha venido promoviendo en un marco regulatorio actualizado y moderno. La red de acceso a la red de transporte es lo que les decía, poder terminar en el 2015 la red de transporte e iniciar desde este año los estudios para la red de acceso de manera que en los próximos tres o cuatro años podamos tener totalmente operativa a nivel de hogares, a nivel de sitios públicos, disponible la banda ancha por fibra óptica. Imagínense lo que puede ser, como uno lo ve en algunos países, que uno pueda tener en una plaza pública una conexión por fibra óptica directo ahí, un punto de conexión. Hay una preocupación central que tenemos, lo vemos como problema, lo vemos como desafío, que es la obligación a la calidad del servicio. Lo hemos detectado, lo veíamos hace unos días como problema en América Latina. Hay una gran, vamos a decir, decepción de una parte importante de la población por el deterioro de la calidad del servicio. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el Estado en ámbito regulatorio, las operadoras en términos de inversión por darle respuesta a la ciudadanía en términos de calidad de servicio. Tenemos que poner una meta para elevar la calidad de los servicios de voz, de data, porque sin duda veíamos esta industria millonaria, tiene que soportarse sobre una oferta creíble y sobre una oferta efectiva, real. Cuando yo ofrezca algo, ese algo tiene que cumplirse. Cuando yo ofrezco tantos megas de velocidad, tienen que darse esos megas de velocidad. Cuando yo ofrezco esta calidad de servicio, debe ser real. Y hay una preocupación en toda América Latina por este tema de la calidad de servicio. Nosotros lo asumimos como uno de los desafíos fundamentales que tenemos que es mejorar la calidad de servicio y también los servicios de atención al usuario. Que se le responda al usuario de telecomunicaciones. Que se le resarza cuando haya que resarcir por una falla. Que se le compense, que se le atiende, que se le escucha. Nosotros a veces nos sorprendemos que en algunos momentos escuchamos gente que nos dice, no voy a decir los nombres, pero bueno, están por allí. No, es que tuvimos que reducir los horarios de los call centers por la ley del trabajo. La ley del trabajo era para crear más empleo, no se la leyeron bien. Era para crear más empleo, no para crear menos, para hacer más turnos de trabajo. Para que la gente pueda trabajar un turno más pequeño, tener más tiempo para su familia y como empresa de telecomunicaciones. Tienen que funcionar los sistemas de atención al usuario. No se pueden apagar ni a las 4 de la tarde, ni a las 6 de la tarde. Tienen que tener sistemas de atención 24 horas con respuestas efectivas. Porque si no, creamos una frustración muy grande y creamos una sensación no solo de frustración, sino hasta de fraude económico. Porque no le estamos dando a la gente por lo que la gente está pagando. Fíjense, aquí lo que les decía con el tema de la penetración de internet. Tenemos un mapa en Venezuela que todavía es desequilibrado. Alta conectividad, esas manchas azules, alta conectividad en la región centro-norte-costera y allá en Margarita y también en el estado en Suátegui. Y tenemos una penetración muy baja hacia la zona. Con todo el esfuerzo que se ha hecho, fíjense, todo lo que hay por hacer hacia los puntos rojos que están por debajo del promedio de penetración en internet. De tal manera que ahí hay un gran desafío todavía que tenemos por delante. Hay temas críticos. Hay temas críticos, quizás ustedes aquí lo van a ver más en detalle en alguna de las ponencias. Yo trataré de darles una visión general. Por ejemplo, Venezuela tiene el registro de los dominios punto B. Tenemos que modernizar ese registro. Tenemos que reformar el reglamento de esos registros. Eso parece una cosa menor, pero no lo es. Les cuento solo un dato. En Venezuela se ha ido creando una suerte de mercado secundario de los registros. Y entonces, operadoras que ofrecen o empresas que ofrecen servicios de hosting revenden el dominio que cuesta una unidad tributaria, ¿verdad? O es el derecho que se paga de una unidad tributaria a Conatel, lo venden hasta 10 veces ese precio. Entonces, la ausencia de regulación ha generado unos fenómenos allí. No tiene por qué venderse a ese precio o comercializarse un bien. Estos nombres de dominio, estos registros, son bienes públicos de la humanidad. Son desarrollos tecnológicos que pertenecen a toda la humanidad y no puede venir una empresa comercial a apropiárselo y a venderlo a esos precios especulativos, como tenemos lamentablemente en Venezuela una cultura especulativa incluso allí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por modernizar, por dar mejor servicio, por supuesto, allí también por mejorar la calidad de los servicios. Fíjense que esto que uno lo pone ahí parece como un tema técnico. En el mes de febrero cuando se inició toda esta serie de protestas violentas, bueno, de las 160 y más páginas públicas que fueron atacadas, una de las páginas atacadas fue la página del registro de Venezuela. Ahí hay alojados 270.000 dominios .be que estuvieron en riesgo. Los problemas tecnológicos tienen un impacto en nuestra sociedad. No son temas aislados y tenemos que saltar esa barrera que nos separa de la tecnología. Hay que mejorar las redes y seguridad de los servidores de todos, los públicos y los privados. Hay que certificar redes, certificar servidores, hay que trabajar en una agenda con los operadores, con los usuarios, con las universidades, con los académicos para generar una agenda de trabajo que nos permita abordar esto en la línea de las mejores prácticas, en la línea de las discusiones internacionales. Y está el tema que lo van a ver aquí de la transición del IPv4 al IPv6, que eso también parece una cosa muy técnica, pero tiene que ver con el agotamiento de los recursos de Internet. Ese recurso de IPv4 está agotado, se acaba de decir. Una de las empresas, por cierto, que tiene algunos por ahí es todavía la Cante B, pero estos recursos hay que migrar a una nueva tecnología, pero esa migración que parece técnica también tiene una implicación en términos de nuestra vida social y económica, de la calidad de lo que podemos recibir, del tipo de servicio que podemos recibir. Así que yo valoro altamente el esfuerzo que están haciendo grupos de activistas, operadoras, organismos públicos en la discusión en Internet que se tiene sobre el diseño de una política de IPv6 para Venezuela. Yo creo que es un gran avance que se esté dando esa discusión abierta, sincera, técnica, pero que va a tener una implicación muy importante para la mejora del Internet en Venezuela. Está, por supuesto, los temas de cognitiva e infraestructura y las nuevas redes, las llamadas redes inteligentes, las NGN, otras las llaman las redes de cuarta generación. Efectivamente, Venezuela debe, estamos evaluando y está en la agenda del gobierno el estudio para la entrega de nuevas porciones en el espectro radioeléctrico para el desarrollo de servicios de cuarta generación. esto dicho de modo cotidiano es la banda ancha móvil, es decir, la posibilidad de tener en cualquier lugar videos a alta velocidad, servicios de alta velocidad, conectividad de alta velocidad, servicios multimedia, posibilidad de interconexión de forma móvil que es una de las limitantes que tenemos además del crecimiento y congestión de nuestras redes por el acceso masivo, es necesario que el Estado promueva y puedo decir que está en la agenda del Estado este estudio y eso va a impactar por supuesto los temas asociados a velocidad de ancho de banda y finalmente también el tema de los puntos de intercambio de tráfico que yo creo que es un tema también que aunque suena muy técnico es un tema que va a tener impacto, pensamos que hay que dar una discusión pública en esa agenda sobre este tema de los puntos de intercambio de tráfico empezando por los puntos de tráfico local, es decir que podamos desarrollar experiencias con los operadores privados y con la operadora del Estado para el desarrollo de esos puntos de intercambio de tráfico que estimulan la conexión mejoran la velocidad y estimulan la creación y la generación de contenido para las redes de tal manera que hay una agenda se pueden ver como problemas se pueden ver como oportunidades y desafíos nosotros lo vemos en el marco del plan nacional de telecomunicaciones como extraordinarios desafíos para la sociedad venezolana en su conjunto termino ah bueno y los derechos perdón se me quedaba ya había hablado del derecho de la calidad de servicio las políticas de seguridad la difusión de contenidos logales y por supuesto todo este tema que está digamos en el marco de este evento que es esta discusión sobre la gobernanza como Venezuela asume esa discusión esa nueva metodología de las múltiples partes interesadas que es una forma distinta de consenso una forma transparente de generar un consenso sobre el internet nosotros apostamos a que Venezuela pueda incorporarse pueda participar activamente y este evento forma parte de eso de esa nueva estrategia y que se concreta en hechos concretos como el que tenemos hoy yo quiero terminar esta presentación haciendo una si todavía no haciendo una reflexión sobre una amenaza particular que está sobre Venezuela y que no es una cosa menor y que tiene que ver mucho también con el internet y que tuvo que ver mucho todos estos meses la cantidad de cosas que se han dicho que Venezuela está bloqueando el internet que nosotros bloqueamos el acceso a las imágenes del twitter que Venezuela está cerrando que no hay libertad de expresión en internet y ese discurso que forma parte de una estrategia yo no lo voy a repetir completo se ha discutido bastante ya en Venezuela pero si quiero hacer una puntualización que me permitan ustedes sobre el tema de esta ley que está para la aprobación del presidente Obama en los Estados Unidos que es una ley contra Venezuela esta es una ley que se dice ahora si la puedes poner se dice que es para castigar a algunos funcionarios públicos para quitarles las visas como ya han hecho algunos o para quitarles alguna cuenta o algún activo que puedan tener en los Estados Unidos pero esta ley yo invito a leérsela porque esta ley habla de todo lo que estamos hablando aquí habla del internet habla de la comunicación habla del acceso habla de la libertad habla de la democracia y esta ley se permite violando todo principio jurídico de respeto internacional hacer una serie de consideraciones y se plantea una serie de medidas sobre las telecomunicaciones en Venezuela que yo la voy a repasar brevemente entre las acciones que se promueven en esta ley está que Estados Unidos dice fortalecerá la capacidad de la sociedad civil en Venezuela bueno eso lo viene haciendo hace tiempo Estados Unidos apoyará los esfuerzos de los medios privados para emitir distribuir y compartir información es decir Estados Unidos hace pública su política de apoyo a los medios de comunicación privados en Venezuela abrogándose ese derecho extraterritorial y violando la soberanía de Venezuela Estados Unidos facilitará la apertura y el acceso sin censura a internet en Venezuela esto está tomado literal de esa ley es decir Estados Unidos se abroga el derecho de dar internet en Venezuela yo he dicho un poco bromeando es así como si se abrogaría el derecho de ser operador de telecomunicación así que tendremos que darle algún tipo de autorización en Conatel Estados Unidos dice esa ley mejorará la capacidad institucional y transparencia de las instituciones gubernamentales en Venezuela es decir también Estados Unidos no solo va a ayudar a los medios privados no solo va a influir en el internet sino también dice que va a ayudar a los entes públicos vamos a ver la siguiente bueno esta es la cifra pública que esa ley propone como aporte inicial para esa estrategia y contiene entonces un conjunto de amenazas evaluación de los obstáculos políticos gubernamentales y tecnológicos que enfrenta la acción de la oposición venezolana evaluación de la política de Estados Unidos en materia de información radiodifusión y tecnología elusiva hacia Venezuela y una estrategia para expandir tales esfuerzos ya les vale nosotros consideramos y así lo hemos denunciado esto como una invasión como una injerencia inaceptable en el espectro en la soberanía de Venezuela una invasión del espectro radioeléctrico venezolano de estrategias de ciberguerra esto es la ciberguerra esta es la explicación concreta y que pudiera suceder por ejemplo algunos escenarios bueno invasión del espectro con emisiones desde las zonas fronterizas o en zonas cercanas desde el Caribe esas emisiones que ya conocemos de la radio Martí y de la radio la otra la ley propone apoyar esos esfuerzos para invadir el espectro radioeléctrico venezolano con mayores emisiones radioeléctricas del extranjero utilización de modernas tecnologías de espionaje para intervención radioeléctrica a través de aviones no tripulados esto ya se está probando se está ejecutando en todas partes del mundo esto no es ciencia ficción no es una película eso se está haciendo en Irak se está haciendo en Ucrania se hizo en Siria penetración de contenidos por vías de sistemas de cables ilegales la expansión de la ilegalidad en el espectro también es un es un desafío para el estado venezolano en los próximos años el incremento de ciberataques a la plataforma informática de Venezuela la utilización de tecnologías dirigidas a la comisión perdón por el error ahí de delito fraude ampliación del uso de tecnologías elusivas yo quiero terminar con esa parte las tecnologías elusivas están definidas como aquella tecnología que está dirigida tecnológicamente valga rara a burlar los controles es decir asaltarse cualquier legislación o cualquier control de las sociedades tecnologías elusivas que pueden ser para intervenir pueden ser para comunicar es decir el campo en el cual esto está planteado es un cambio muy amplio y muy complejo ya podemos terminar entonces yo esto lo pongo como alerta y como reflexión para nuestro pueblo por la necesidad de que como dije al principio sigamos trabajando sigamos concientizándonos en la realidad de lo que hemos logrado en los problemas que tenemos por delante como sociedad verlos como desafíos desafíos que tenemos que superar colectivamente inclusivamente todos los sectores pero con un diálogo sincero y transparente en ese marco dentro de un plan nacional definido de telecomunicaciones dentro de una visión estratégica que es el plan de la patria Venezuela coloca su aporte para el desarrollo para continuar desarrollando el internet como un bien público como un bien social como lo han dicho los BRICS hace poco como lo han dicho los presidentes de Mercosur hace unos 15 días en Venezuela el internet debe dejar de ser refugio de los violentos del fraude de la agresión política y económica y debe convertirse en un espacio de construcción de conocimiento de transferencia de servicio de bienestar de desarrollo para los pueblos muchas gracias bien muy precisa la intervención de nuestro director general de CONATEL William Castillo que evidentemente nos da una visión y un enfoque reflexivo de donde venimos y hacia donde vamos en materia de telecomunicaciones y uso de internet quiero informarles que cada uno en su puesto están siendo repartidos papelitos para hacer preguntas aquí tengo unas cuantas para nuestro director general vamos a ver si nos da el tiempo para responder todas iniciamos con Sofía Perosa la primera pregunta ¿de qué manera el Estado apoya a las empresas interesadas en invertir para la ampliación del acceso en lugares remotos capacitación financiamiento o únicamente leyes regulatorias actualmente ¿con qué se cuenta en ese aspecto? la segunda pregunta Argeni Zavala ¿cómo actuará CONATEL con las líneas 0900 que venden servicios estafando al público? ¿dónde se denuncian? otra pregunta de Kenneth Álvarez viene de Maracay él pregunta con respecto a la inversión en el desarrollo del software en Venezuela ¿cuál es el apoyo que ofrece el Estado? planes para la liberación tecnológica de Javier Rodríguez ¿todo el plan nacional de telecomunicaciones se ha socializado con las comunas? ¿cuál es la de Jorge Escalona el fortalecimiento en internet no se duda no se plantean un servicio de red intranet enlaces comunales y redes privadas que den acceso a grupos sociales organizados y el poder popular para la conformación de redes comunales ¿podrían crearse un buscador nacional para sustituir Google y evitar espionaje o robo de información? ¿se tiene previsto un cambio en la ley orgánica de telecomunicaciones para visibilizar internet? ¿qué iniciativas tiene Conatel para el fortalecimiento de la red nacional? Aló bueno yo brevemente algunas de estas preguntas son más pertinentes si Carlos puede hacer algunos comentarios sobre esa inversión de desarrollo en software y el plan nacional de telecomunicaciones pero fíjense el apoyo a las empresas para el acceso a internet a lugares remotos bueno hay que recibir los planes de las empresas que estén interesados para ver qué tipo de apoyo se le va a dar creo que en el plan nacional de telecomunicaciones repito es una materia que lleva el ministerio ahí está abierto todas las posibilidades realmente la experiencia mundial lo que dice es que la al menos hasta ahora no quiere decir que no pueda cambiar pero la experiencia mundial es que las empresas por supuesto son negocios tienen que ver con inversiones con rentabilidad con ganancias se enfocan en los puntos demográficos en los lugares donde es rentable montar una red de telecomunicaciones y montar sobre eso unos servicios evidentemente ninguna empresa se va a montar en un sitio que le genere pérdidas sería un contrasentido por eso es que el Estado va a los sitios donde las empresas no llegan y eso es una división natural eso no hay que quejarse de eso si hubiese empresas interesadas en ese tipo de desarrollo bueno sería una cosa extraordinaria pero habría que tener y me imagino que en el marco del plan nacional de telecomunicaciones de los aportes que recibe el plan recibir esas propuestas y estoy seguro que se evaluarían sobre las líneas 900 estas líneas de estafa así ahí hemos venido haciendo un trabajo tenemos que seguirlo haciendo la verdad que a quien tienen que denunciar eso es a Conatel yo les invito a que sigan nosotros estamos empeñados en mejorar nuestro sistema de atención al público cuando dije sistema de atención al público incluye el nuestro también que hay que hay que modernizarlo está por momentos saturado también de demandas y sentimos a veces la frustración de la gente en cuanto a que no hay respuesta pero estas demandas estas denuncias es importante las tomamos y hemos actuado en muchos casos esto es un trabajo que se hace a veces sin hacer mucha bulla porque no es tarea de esta comisión nuestra tarea precisamente es hacer que se cumpla la ley pero efectivamente todas esas líneas donde se promueven delitos o actividades fraudulentas deben ser denunciadas y nosotros actuaremos repito el tema de la inversión como inversión de desarrollo de software no es mi especialidad creo que es un tema seguramente lo van a estar viendo aquí aquí está el ministerio de ciencia y tecnología que tiene instrumentos entiendo yo para todo este tema sobre las comunas han recibido el plan nacional de telecomunicaciones decía otro y lo uno con la otra pregunta una red comunal precisamente hay que desarrollar las redes físicas para que sobre esas redes físicas vengan las redes de conocimiento las aplicaciones los servicios si un pueblo pequeño del país remoto no tiene forma de conectarse cómo desarrolla ese consejo comunal cómo crea una página web cómo crea un servicio y cómo se conecta a lo mejor con otras comunas con otros consejos comunales con otros colectivos necesitamos que las redes estén instaladas la conectividad el servicio esté dado puede ser por fibra óptica puede ser inalámbrico etcétera pero sobre esa base sobre la estabilidad de esas redes la potencia de esas redes la calidad de esas redes es que le toca a la sociedad venezolana la tarea del desarrollo de los contenidos y eso es una tarea sobre la cual todos tenemos que reflexionar en Venezuela hay un uso importante del internet hay un tráfico importante de datos pero las mediciones algunas de las mediciones que se han hecho sobre los destinos de esos tráficos nos hablan también de un uso creciente de sitios ligados a vamos a decir el ocio improductivo alguien decía por allí no lo digo como chiste pero lo veía en una medición de una empresa internacional no conozco la metodología solamente voy a señalar el dato la página más visitada en Venezuela en los últimos dos años había sido la de Cadivi no es difícil imaginársela que si no es la primera debe estar entre las primeras no estoy diciendo no digo que sea malo visitar la página de Cadivi por supuesto es una página que hay que visitar porque contiene una serie de regulaciones sobre el tema de las divisas pero si se analiza eso si se analiza como usamos si analizamos nosotros mismos como usamos el internet a lo mejor estamos viendo que estamos gastando mucho tiempo en tonterías y deberíamos dedicarlo a cosas más productivas pero eso no lo puede decir el Estado eso es una tarea que empieza en la individualidad en los colectivos en las comunidades en las empresas en los colectivos de software es decir la tarea de creación de contenido ahora evidentemente si no tienen la conectividad y no tienen las redes no van a poder montar una página porque se les va a caer porque no van a tener la facilidad de los servicios entonces es una tarea conjunta y por eso digo ese plan de telecomunicaciones incluye a todos los sectores de la sociedad y nosotros creemos particularmente que las comunas tienen un rol que jugar muy importante en el desarrollo de una red local en la base de la sociedad que sea autónoma incluso que se maneje con autonomía de la red del Estado así que no se vea la red comunal como una red propiedad del Estado sino que sea una red que tenga vida propia y tenga una dinámica propia una libertad y una diversidad propia ¿están propuestos cambios en la lote? si creo que se deduce de la exposición estamos estudiando y haciendo los planteamientos en donde nosotros creemos que la lote requiere una actualización importante los temas de calidad de servicio creo que requieren un esfuerzo regulatorio importante vamos a hacer el esfuerzo de que tengamos un sistema de calidad de servicio y de atención al usuario que se corresponda con la gran magnitud del negocio de telecomunicaciones en Venezuela básicamente creo que ahí están respondidas iniciativas de la red nacional la red nacional hay varias está la red de Cantebé está la red de transporte que va a ser operada seguramente por la operadora del Estado pero que va a ser abierta como dice Carlos estas redes lo importante es que hay que entender que las redes ahora son espacios donde pasa todo el mundo nadie hace una red de fibra óptica para usarla él solo entonces estos grandes desarrollos estratégicos son ahí podrá haber servicios públicos servicios comunitarios redes privadas redes empresariales servicios de telecomunicaciones privados y públicos porque va a haber los espacios las autopistas de la información van a estar disponibles y por eso el esfuerzo de la sociedad de las universidades por ejemplo para servicios de investigación académica del área de salud para hacer realidad sobre redes de alta velocidad y alta eficiencia por ejemplo servicios de telemedicina eso es factible pero repito tenemos que saltar esa brecha que nos queda para que precisamente eso sea posible bien tengo aquí otras preguntas de Edi Rodríguez del Frente Revolucionario de Tecnologías Libres está estipulado la creación de un servidor de correo electrónico nacional otra pregunta ¿existe o no una oficina de seguimiento de salida y entrada de información en la red de internet? ¿existe o no una oficina de seguimiento de entrada y salida de información en la red de internet? otra pregunta ¿hay alguna política relacionada con la adopción de nuevas tecnologías como IPv6? bueno aquí hay algunos temas que van a ser respondidos en los próximos foros yo les pido que estos temas se van a estar tocando en algunos de estos foros de IPv6 y las propuestas a mí me parece muy interesante más que nosotros no tenemos respuesta a muchas de las preguntas precisamente estos foros van a surgir de aquí interrogantes que como dije hacia el final de la intervención y lo conversaba con Carlos con Rodrigo creo que lo importante de este tipo de foros de un próximo foro que viene en septiembre organizado por AXO Venezuela y cualquier iniciativa académica pública de distintos colectivos que se pueda hacer para esta discusión es que se generen agendas de trabajo es decir estas propuestas en vez de decir bueno se va a hacer esto no yo no puedo responder si se va a hacer es el debate con la sociedad nacional que debe definir que hay que hacer no son unos unos burócratas o unos funcionarios o unos sabios que saben que se va a hacer con el internet es el debate público el debate abierto el debate diverso el que va a decir de entre esta larga lista bueno es más prioritario esto que esto todo no se podrá hacer al mismo tiempo entonces creo que más bien invito a los colectivos a entregar propuestas en estos espacios y a contribuir a diseñar esa agenda permiso William yo quería aportar allí que nosotros desde internauta y en conjunto con otros compañeros de la comunidad técnica de usuarios de internet se ha venido trabajando desde hace un buen tiempo en un borrador de políticas públicas para la adopción de IPv6 en el estado venezolano es muy grato para nosotros anunciar que de algún modo esperamos que en este evento podamos entregar ese borrador de políticas públicas puesto que se ha venido trabajando de algún modo replicando el modelo de múltiples partes interesadas que han estado allí trabajando en ese borrador así que eso es importante acotarlo bien culminado el ciclo de preguntas y respuestas yo solamente quería respaldar lo que acaba de decir lo que dijo William respecto a la naturaleza de este foro varias de las preguntas que están puestas aquí nosotros podemos rebotar se las estamos rebotando para que se discuta en este en este foro sin sin entrar a a analizar las aquellas preguntas que son de la competencia nuestra por ejemplo planes de apoyo al desarrollo de software o la posible desarrollo de servidores de correo nacional todas esas cosas me gustaría que se trataran en el foro nosotros como gobierno tenemos planes iniciativas sin ir muy lejos tenemos un servidor de correo nacional que está en Cantebé sin embargo tenemos también un grupo de discusión que desde hace unos meses en el marco justamente de la política regional del espionaje masivo desde los Estados Unidos que se han hecho sobre mandatarios y dirigentes de gobierno del mundo pero nosotros en el marco del MERCOSUR específicamente analizamos lo que nos toca a nosotros y hemos elaborado estamos trabajando a nivel regional en una serie de políticas que impactarán en la ejecución de programas y proyectos en cada uno de nuestros países para respaldar esa política de respaldo a la soberanía de los países que en el marco en el siglo XXI significa saber lo que lo que se puede hacer en materia tenemos información el dominio tenemos información entonces eso les reboto las preguntas para que las analicen las desarrollen y salgan de aquí de este foro que estoy seguro que se será propuestas interesantísimas gracias gracias